Jesús Orra a ti mi Dios en esta noche Por todas tus bondades en este día Guárdame que tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido Contigo con el propio y conmigo Perdóname Señor por un hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enséñame a vivir que no me espante La tumba más del lecho de reposo Enséñame a morir para que pueda En el día del juicio despertar glorioso Señor, te pido por Checha Estudio Respáldalo, guíalo Que tú seas la luz de Jesús Aleluya Orra a ti mi Dios en esta noche Por todas tus bondades en este día O guárdame que tus potentes alas Sean por siempre la defensa mía De cuantas faltas hoy he cometido Contigo con el propio y conmigo Perdóname Señor por tu hijo amado Y haz que mi sueño pueda ser tranquilo Enséñame a vivir que no me espante En la tumba más del lecho de reposo Enséñame a morir para que pueda En el día del juicio despertar glorioso En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Jehová Me haces vivir confiado En paz me encargo En paz mía Cuantas falsiones No, 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 no Deciderí En amiguros Mira Buenas Gracias.